Enfrentarse a una entrevista de trabajo no es nada fácil, inseguridad, nervios, hay mucho en juego y es normal. Todos hemos pasado por ese momento. Por eso, en el vídeo de hoy vamos a ver algunas claves para ampliar nuestras posibilidades y que este encuentro sea un éxito. Para empezar, el simple hecho de que nos hayan seleccionado para hacer la entrevista ya demuestra que la empresa tiene interés en nuestro perfil y realmente les ha gustado lo que pone en el currículum. Enhorabuena, ahora toca prepararse para el momento en cuestión. La entrevista de trabajo es el paso clave dentro del proceso de selección, al que solo llegan los candidatos mejor posicionados para ocupar el puesto que se oferta. Así que si hemos sido seleccionados, quiere decir que la empresa cree que podríamos ser la persona adecuada para el empleo, pero aún tenemos que convencerles en persona. Antes de asistir a la entrevista deberemos investigar sobre la empresa, buscar su página web, mirar las redes sociales, los comentarios, opiniones, todo lo que nos pueda servir para conocer más detalles sobre ella. También tendremos que tener claras las funciones y responsabilidades del puesto que ofertan, para poder potenciar los aspectos de nuestro currículum que puedan encajar mejor con lo que están buscando. Una vez nos hemos hecho una idea más aproximada de la empresa, lo que buscan en nosotros podremos empezar a preparar la entrevista de trabajo. Si ya has hecho varias, te habrás dado cuenta de que las principales preguntas que te toca responder son siempre las mismas. A continuación vamos a ver algunas de las más comunes. ¿Por qué debemos elegirle a usted para ocupar este puesto? Aquí lo ideal es destacar las cualidades y habilidades que poseemos y que estén relacionadas con el trabajo, remarcar todo lo que podemos aportar a la empresa, tratando de desmarcarnos del resto de candidatos. ¿Qué esperas de este trabajo? Una buena forma de responder a esta pregunta es explicar nuestro deseo por formar parte de la empresa y de crecer como profesional en ella, haciendo hincapié en nuestro deseo de progresar en nuestra carrera. Para poder responder a esta pregunta es necesario conocer la empresa, los servicios o los productos que ofrece y relacionarlo con nuestros intereses profesionales. ¿Cuál es tu mayor defecto? Cuidado con esta, tenemos que evitar caer en tópicos que nadie se cree como que somos demasiado perfeccionistas o super puntuales. Lo mejor es que nos refiramos a algo como que a veces somos algo competitivos, lo que quieras, pero evitando los lugares comunes. Una buena manera de salir del paso es mezclando defectos con virtudes, por ejemplo, defiendo firmemente mi postura si creo que tengo razón, pero soy capaz de adaptarme si el equipo decide hacer las cosas de otra forma. Así también comentamos nuestros aspectos positivos. ¿Por qué dejaste tu último trabajo o por qué quieres cambiar de trabajo? Para responder a esta pregunta hay que tratar de evitar descalificar nuestra anterior empresa o puesto de trabajo y centrarnos en las oportunidades de mejora que ofrece el nuevo puesto. ¿Crees que tienes suficiente formación para el puesto? Aquí la clave es transmitir que siempre tratamos de estar informados y al día, que conocemos el sector, mostrarnos abiertos a ampliar nuestra formación y destacar la importancia del reciclaje profesional. Si no tenemos experiencia, pondremos en valor los conocimientos relacionados con el puesto y la voluntad de poder aplicarlos. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Aunque no existen respuestas correctas a ninguna de estas preguntas, en esta es recomendable pensar en el perfil de profesional que están buscando. Por ejemplo, si el puesto requiere concentración y autonomía, destacaremos aquellas de nuestras aficiones que muestran estas habilidades como pintar, leer, cocinar, deportes como el ciclismo, la natación, etc. Si el puesto requiere trabajo en equipo, remarcaremos los deportes más colectivos como el fútbol, el tenis, el baloncesto, etc. Si buscan a una persona creativa, destacaremos la música, escribir, viajar, etc. ¿Cuáles son tus aspiraciones salariales? A menudo el salario ya está establecido por la organización y el reclutador te informa de lo que vas a cobrar durante la entrevista, pero puede ser que quieran saber tus expectativas. Para responder a esta pregunta, es importante que te informes de la remuneración anual bruta, impuestos y empresas similares y solicites un salario realista. Si no surge el tema durante la entrevista, es uno de los temas que puedes abordar cuando te pregunten si tienes alguna duda. Pero además de las preguntas, hay que tener en cuenta otros factores para preparar de forma correcta nuestra entrevista. Por ejemplo, la puntualidad. Es recomendable salir de casa con tiempo para evitar contratiempos. Se aconseja estar en el lugar de la cita unos 10 minutos antes para llegar tranquilos y relajados y dar la imagen de alguien calmado y organizado. También es importante vestir apropiadamente, de forma adecuada al tipo de empresa, pero fieles a nuestro estilo. Las primeras impresiones son muy importantes, por lo que será esencial mantener una actitud positiva desde el momento que entramos por la puerta. En los primeros minutos de una entrevista deberemos tratar de sonreír con confianza, estrechar la mano firmemente, hacer contacto visual y, en general, mostrarnos contentos por estar allí, demostrando que queremos el trabajo. Ahí no podemos olvidarnos de silenciar el móvil. Queda muy mal si algún sonido interrumpe la reunión. Y ya está, solo queda relajarse y ser nosotros mismos. Nos hemos preparado para este momento, así que tenemos la situación bajo control. Esperamos que este vídeo os haya servido para enfrentaros mejor a este momento tan crucial en nuestra vida profesional, como son las entrevistas de trabajo. Hasta pronto.